Mi abuelo mato franceses y mis padres federales Y yo tan solo eres de un jacal y tres nopales Mi abuelo fue juarista y mi padre es zapatista Mi abuelo fue juarista y mi padre es zapatista Y yo siempre en tierra ajena y eso que soy agrarista Y yo siempre en tierra ajena y eso que soy agrarista Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia Yo pienso que esa señora los cacales no visita Yo pienso que esa señora los cacales no visita A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro A mi padre en un petante más no al derecho del pueblo A mi padre en un petante más no al derecho del pueblo En el campo vuelve a oírse al campesino gritando En el campo vuelve a oírse al campesino gritando